Explorando el correo electrónico protegido de Google. Mejorando la privacidad del correo electrónico. Hola Familia Tech. Bienvenidos de nuevo a Jonathan's Blog. Hoy vamos a hablar de un nuevo movimiento de Google para proteger tu privacidad en el correo electrónico. Shielded Email. Imagina poder proteger tu bandeja de entrada del spam y el phishing mientras te registras en servicios en línea. Suena increíble, ¿verdad? Pues Google está haciendo esto posible. Quédate conmigo mientras exploramos cómo funciona esta función. Cómo se compara con herramientas similares como Hide My Email de Apple y lo que significa para tu seguridad digital. Y, por supuesto, no olvides dar like a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Vamos allá. Entonces, ¿qué es exactamente el correo electrónico protegido? Bueno, la idea es genial y simple. Google está introduciendo alias de correo electrónico, direcciones de correo electrónico únicas y de un solo uso que reenvían mensajes directamente a su cuenta principal de Gmail. De esta manera puede registrarse en servicios en línea o completar formularios sin exponer nunca su correo electrónico real. Piénselo. Ya no tendrá que lidiar con correo no deseado ni preocuparse de que su dirección de correo electrónico termine en las manos equivocadas. No se trata de un concepto nuevo. Apple introdujo Hide My Email en 2021 para los usuarios de iCloud Plus, lo que les permitía crear direcciones de correo electrónico de uso temporal. Servicios como Bitwarden y DuckDuckGo también ofrecen funciones similares. Pero aquí se explica por qué el correo electrónico protegido de Google es tan interesante. Se integra perfectamente con Gmail, lo que hace que sea muy fácil para millones de usuarios tomar el control de la privacidad de su correo electrónico. Ahora, hablemos de la competencia. La función Hide My Email de Apple es ideal para usuarios de Safari, Mail y Apple Pay. ¿Pero cuál es el truco? Es exclusiva para los suscriptores de iCloud Plus. Google, por otro lado, podría ofrecer esta función a todos los usuarios de Gmail. De ser así, sería una ventaja enorme, democratizando la privacidad del correo electrónico como nunca antes. Por cierto, si te ha resultado útil hasta ahora, haz clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Nos encanta ofrecerte las últimas novedades tecnológicas y tu apoyo significa todo. Este es el motivo por el que Shielded Email es un cambio radical. En la era digital actual, las filtraciones de datos y el correo no deseado son amenazas constantes. Tener una capa de protección entre su correo electrónico personal y el resto de Internet ya no es un lujo. Es una necesidad. Y Google parece estar en el camino correcto, especialmente después de implementar números de tarjetas virtuales para pagos seguros en línea. Google no se detiene ahí. También lanzó Android System Key Verifier, una aplicación diseñada para mejorar la seguridad al garantizar que su comunicación esté cifrada de extremo a extremo y verificada mediante códigos QR. Está claro que Google está redoblando sus esfuerzos en materia de privacidad y seguridad. Que, seamos sinceros, es exactamente lo que necesitamos en este momento. Para cerrar, Shielded Email de Google tiene el potencial de establecer un nuevo estándar en la privacidad del correo electrónico, devolviendo el control a los usuarios. Con herramientas como esta, Hide My Email de Apple y otras innovaciones enfocadas en la privacidad, es emocionante ver cómo los gigantes tecnológicos están redefiniendo la seguridad digital. Si te gustó este análisis, no olvides dar like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de Jonathan's Blog. Hasta la próxima, cuídense, sigan interesados en la tecnología y nos vemos en el próximo video.